Incorporar nuevas voces a nuestra gestión de gobierno y al armado y a la estructura de la política que venimos haciendo durante todos estos años. En este caso se trata de un partido vecinal con ideas propias de nuestro tigre, situado aquí en la localidad de La Paloma. Y creo que es importante poder sumar espacios, independientemente de la cantidad de adhesiones que tengan, de los votos que hayan tenido en anteriores elecciones, porque de alguna manera es incorporar otra voz, otras ideas, otras inquietudes. Es algo que estamos haciendo siempre y que lo vamos a profundizar a lo largo de estos años. Soy representante de Fuerza Vecinal para el Cambio Social de Tigre y agradecemos que haya venido el Intendente Julio Zamora porque hace dos, tres años que venimos charlando sobre la gestión, cómo se viene desarrollando, en las cuales venimos coincidiendo. Es un intendente que viene de la clase trabajadora, que viene de ser ferroviario, que viene de haber estudiado, de ser abogado. En esa línea dijimos, bueno, podemos ir coincidiendo para que podamos avanzar en que tengamos gobiernos que vayan a resolver los problemas de la ciudadanía. Lo dije abiertamente, hay un reconocimiento a AISA y al Gobierno Nacional por la tarea reparadora, que significa que después de tantos años de reclamos pidiendo cloacas y agua corriente, esto comience a ser una realidad palpable, pero que es constante y hay una voluntad política tanto del Presidente de la Nación como de la Presidenta de AISA, de Malena Galmarini, en lograr que esta idea y este sueño que tuvimos siempre de que las cloacas y el agua potable sean realidad, se vaya materializando.